En este video le vamos a enseñar a quitar el carburador y limpiarlo. Primero debemos desagotar la cubeta. Para ello vamos a encontrar un tornillo al que debemos aflojar y por supuesto poner un recipiente por debajo. Ahora estamos quitando el cable de acelerador junto con la guillotina. Debemos operar con cuidado porque también allí se encuentra la aguja del carburador. Esta parte va hacia adelante. Ahora nos disponemos a quitar la línea de combustible. Esta manguera tiene solamente una abrazadera de alambre, pero puede ocurrir que la manguera esté pegada, es decir, se haya endurecido. Para liberarla nos ayudamos con un destornillador de punta plana. Ahora nos disponemos a quitar el cable del cebador. Utilizamos un destornillador de punta Philips para aflojar ese tipo de abrazadera. Liberamos el cable y simplemente tiene una pequeña trabita. Como podemos ver, la tierra se le ha adherido y dificulta quitarla. Con un tubo de 8 milímetros vamos a quitar el cuerpo del carburador de la toma de admisión. Una vez que vencemos la resistencia del tornillo, lo aflojamos con la mano. Y también aprovechamos para retirar la baquelita que tiene el carburador. Y el combustible que se encontraba en la cubeta lo utilizamos para limpiar el cuerpo del carburador. Ahora, con una llave de 17 milímetros, aflojamos el tapón del filtro de combustible que tiene el carburador. Como es de un material blando, no tiene mucho par de aperiete. Al retirar el filtro, podemos observar la suciedad acumulada en él. Esta moto tiene solamente 5 mil kilómetros realizados. Debemos hacer limpiezas periódicas para asegurarnos su buen funcionamiento. Con un destornillador Philips, quitamos los dos tornillos que sujetan a la cubeta. Tenemos que tener en cuenta que estos tornillos no tienen gran apriete, también porque es un material blando el cuerpo del carburador. Una vez que quitamos los tornillos, podemos liberar la cubeta del cuerpo del carburador. Debemos hacerlo con cuidado porque cuenta con una junta tipo O-Ring. También podemos observar que se ha acumulado suciedad. Aquí observamos los dos chicler, el de baja y el de alta. Los vamos a retirar para proceder a la limpieza de los conductos. Aquí podemos observar el grifo. También lo hemos retirado para ver si se encontraba con algún tipo de mugre, suciedad, basurita. Podemos observar donde va alojado el filtro que antes habíamos retirado. Ahora vamos a retirar el flotante. Sacamos ese pequeño eje y levantamos. Con mucho cuidado porque se encuentra el poncho. Es decir, ese tipo de aguja que permite el paso de combustible. Si se presenta redondeado, es tiempo de cambiarlo. Ahora volvemos a preparar todo para su armado. Tengamos en cuenta que el punzúa va ubicado entre dos chapitas muy pequeñas. Ahora, como vemos, el o-ring quedó pegado en el cuerpo del carburador y lo debemos colocar en la cubeta. La limpieza no se muestra en este video, pero se realiza con aire comprimido que obtenemos de un compresor. Ahora nos disponemos a colocar el flotante. Debemos tener la precaución de que el ponzúa entre en su posición. Ahora colocamos el eje del flotante. Debido al pequeño tamaño de estas piezas, debemos trabajar con mucho cuidado. Debemos verificar que el flotante está en funcionamiento. Colocamos el o-ring en posición y nos disponemos al armado del carburador. En este momento comenzamos a colocar los chicler. Al momento de ajustarlos con el destornillador, debemos hacerlo suave. Estas piezas no necesitan un par de priete muy fuerte. Llegó el momento de colocar la cuba. Al colocar los tornillos debemos hacerlo con cuidado. Repetimos, estos materiales son muy blandos. Y si no te suscribiste a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas. Solo resta ajustar el último tornillo. Antes de colocar los tornillos, debemos verificar que las piezas coincidan perfectamente. En este momento nos disponemos a colocar el filtro que tiene el carburador. Ese o-ring va antes, es decir, yo en esta parte me equivoqué. Sin embargo, no vi ningún inconveniente en el funcionamiento del carburador posteriormente. Y como siempre recomendamos, ajustemos primero con nuestras manos y luego con una llave. En este caso no es necesario, repetimos un gran apriete. Llegó el momento de volver a colocar el grifo en su posición. Solo resta ajustar los dos tornillos. Como vemos en la imagen, corrí la llave del grifo para acceder al tornillo con mayor facilidad. Esta baquelita tiene un sentido. Es decir, si la colocamos mal, nos va a quedar como sobresaliendo. Y también tengamos en cuenta que tiene un o-ring. Ahora nos disponemos a armar nuevamente todo en el motor. Comenzamos suavemente ajustando los tornillos al cuerpo del carburador. Cuando sintamos alguna falla o algún tipo de explosión, puede ser que el carburador se encuentre sucio. Tengamos en cuenta que muchas estaciones de servicio cuentan con tanques de combustible muy viejos. Y posiblemente alguna basurita vaya a parar a nuestro carburador. Aunque posiblemente antes quede retenida en el filtro de nasta. El cual también, al estar obstruido, no pasará el combustible necesario para el correcto funcionamiento de nuestro motor. Con mucho cuidado, debemos colocar la guillotina y la aguja del carburador. Ahora volvemos a colocar el cable del cebador. Una vez colocado el cable, simplemente nos queda ajustar los tornillos. Llegó el momento de colocar el filtro de aire. Así que utilizamos un tubo de 10 milímetros para este tipo de tornillos. Algunas veces las fallas que tiene nuestro motor es debido a que la abrazadera que une el filtro con el carburador se ha aflojado. Debemos revisarlo porque puede ser una causal de fallas. Ahora nos disponemos a ajustar esa abrazadera. Ahora le vamos a mostrar con mayor detalle la cortina y la aguja del carburador. En la parte interna del carburador hay una guía para esa ranura. Como podemos observar, esa es la posición correcta de la guillotina. Ajustamos esa tapa. Y ahora, al apretar el acelerador, vemos cómo se vence la resistencia al resorte subiendo la cortina. Resta colocar la línea de combustible. Si al llenarse el carburador vemos que pierde, le damos un pequeño golpecito a la cuba, para que se acomode el flotante. Resta colocar la Restaweh Resta Resta